Entonces, al final de todas las actuaciones se sumarán las puntuaciones de las tres para cada actuación y la que más puntos tenga será la ganadora, ¿vale? Y ya hemos pasado a nuestro mago. ¡Sí! ¿Qué es? ¿Qué es el trago? Está bueno. ¿Se lo estás comiendo? Seguro que está limpio, pero ahora se haga por el pueblo. ¿Pero es el chunche eso o algo? ¿Es una servieta de verdad? ¿Hay un chunche? ¿Oye? ¿Por? ¿Es una servieta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Verdad? ¿Dejá el testigo ahí abajo? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad! ¡Verdad! 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 Gracias. ¿Lo sabéis? Y nos ha preparado un chiste, ¿no? Sí. Vale. Ya. Hola. 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 No te ha puesto nerviosa, no te ha puesto nerviosa. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. No te ha puesto nerviosa, no te ha puesto nerviosa, no te ha puesto nerviosa. No te ha puesto nerviosa, no te ha puesto nerviosa. Lo que se ha escuchado en la radio encubría el asesinato y se suicida porque se da cuenta de que lo van a pillar. Sí. Y esa es la respuesta. No, tienes que... ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué se suicida? Creo que en resumida es cuando se la han pillado. Porque lo han pillado. Porque lo han pillado. Porque... Como para... Pero como para dejar con mi casa el mismo. Pablo lo ha clavado. Estos son dos locos que intentan salirse de un manicomio y escaparse. Entonces tienen que saltar de una casa a otra. El primero salta y se le cae una teja. El guardia dice, ¿Quién anda ahí? Y el loco dice, miau, miau. Entonces el guardia se calma y el segundo va. Se le vuelve a caer una teja, salta y dice, ¿Quién anda ahí? Y dice, otro gato. ¿Qué habéis participado de una de las cosas más importantes? Porque no es como cualquier paro. Entonces realmente me parece muy positivo. Se va a la... Como que todo el mundo. I hope to see my face and that you'll be reminded of for me. It isn't over. Never mind if I'm somewhere like you. I wish nothing but the best for you. ¿En inglés? Perfecto. ¿La copesa no tiene el lomo? ¿Por qué hago eso? Mira, mira, hago. ¿Por qué hago mucho como... ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Porque hayas cantado con la voz en la... ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Así que... ¿Cómo cantarás cuando la cena? ¿Bien? ¿A ver si quiero ver? ¿Sí? ¿Por qué hago eso? Sí. Simplemente, no es una de la pena. Y deciros que, como bien decía Elia, como un libro general es de estupenda. Oíros a las cosas y recitamos luchas. Gracias.